Noticias de Venezuela Guaidó caiga contra Enrique Capriles por no unirse a favor de las elecciones libres y no sumar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela para al menos 50 países, respondió este jueves a las declaraciones que hizo el dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky, en las que pidió que se adelantaran las sanciones petroleras establecidas por el gobierno de Estados Unidos. Esta persona, Capriles, hasta cuando, es hora de sumar, de unirse, manifestó a Guaidó durante una rueda de prensa. Guaidó aseguró, asimismo, que mantiene comunicación rutinaria y habitual con Estados Unidos y la Unión Europea, además de otros países como Colombia y Brasil. Dijo que estaba al tanto de que una delegación del presidente estadounidense, Joe Biden, viajara a Venezuela para unirse con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Para nosotros es algo habitual, la comunicación, y luego, en la reunión de intercambio con ellos, reforzamos algunos puntos, ellos tenían un punto adicional en esta visita, que es la liberación de rehenes, presos políticos en Venezuela, la dictadura trata como rehenes. Poco antes, en una entrevista con el periodista Roman Lewinsky, Capriles dirige de primero justicia, expresó que hay sanciones que están afectando a los venezolanos, aunque se mostró de acuerdo con las medidas cuando se trata de corruptos. Que les congelen las cuentas, casas, yates, aviones. Una cosa es otra, que es que hemos lidiado con algunas opiniones y voces desde el exterior, que celebran si nosotros nos quebramos sin gasolinas, dijo. Los rusos se beneficiaron a las naciones de Estados Unidos, y eso sobre el tema petrolero venezolano, que Venezuela vuelve mercado petrolero favorecido a los países democráticos, a quienes nos oponemos a la guerra. El extrector del Consejo Nacional Electoral, Andrés Celesca, se pronunció este jueves 17 de mayo sobre la posibilidad de que levante las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, y cómo eso influiría en el país. A través de su cuenta de Twitter, Caleca publicó que el país continuará destruido en la miseria de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá levantarán las sanciones económicas impuestas al régimen. Esto porque su opinión en el poder se encuentran personas que se han dedicado a saquear e imponerse arbitrariamente. Así levantan las sanciones, abran la embajada, regresen los vuelos directos y regalen de entradas a Disney. Ese país seguirá siendo destruido, mancillado, invadido y saqueado por la cartera de ladrones que han hecho el poder, que actúan como una fuerza de ocupación. Es así, publicó. Esas declaraciones del sector del SN ocurren luego de que el exgobernador de Estados Miranda, Enrique Capríguez, abogó durante una entrevista ofrecida a Roman Nowitzki en el circuito éxito por el levantamiento de las sanciones petroleras al régimen, ya que el gran beneficiario de las sanciones petroleras a Venezuela fue el presidente ruso, Vladimir Putin, porque el mercado ha atendido a Venezuela, quedó en manos de los rusos. Los rusos se beneficiaron de las sanciones que hizo Estados Unidos sobre el tema petrolero venezolano, que Venezuela vuelva al mercado petrolero, favorecería a los países democráticos, a quienes nos oponemos en la guerra. Y Bachelet asomó que el régimen de Maduro finalmente accedió a disolver la fase del escuadrón de la muerte, acusado de ejecutaciones extrajudiciales. La comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves 17 de marzo la actualización oral de su informe sobre la situación de Venezuela, en el que deja evidencia el régimen de Iconas Maduro por detenciones arbitrarias, censura a los medios de comunicación, y grupos armados que operan en el territorio nacional. Bachelet aseguró que desde la última actualización de su informe, en septiembre del año pasado, algunas iniciativas de reforma habrán oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos. La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la policía nacional son pasos prometedores, en particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al asignamiento en centros de derechos de prevención. Además, se enfatizó que disolver la fuerza de acciones especiales, escuadrón de la muerte, acusado de ejecutaciones extrajudiciales, que serían una de las iniciativas de reforma, los cuales están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa, concluyó Bachelet. Y altos funcionarios de México se reunieron con diplomáticos del chavismo en Caracas. Un alto funcionario de la Secretaría de las Naciones Exteriores de México viajó a Caracas el fin de semana y se reunió con representantes diplomáticos del régimen de Nicolás Mago. Confirmó José Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del 2020, en rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo. El encuentro ocurrió poco después de que una delegación de Estados Unidos ratificó luego de una visita sorpresa al país. La disposición de levantar las acciones progresivamente a Venezuela hacia el régimen chavista da pasos creíbles hasta la recuperación de la democracia del señor nacional. Es un buen amigo de Venezuela. Entiendo que vino a reuniones de tipo diplomático y realmente no estoy enterado de las profundas de esa visita, pero es un buen amigo de Venezuela y cada vez que quieren venir que vengan, afirmó Rodríguez. El diplomático Efraín Guadarrama, cercano al canciller mexicano Marcello Ebrard, se reunió además con tres representantes de la oposición, aseguraron a Bloomberg, línea a tres personas con conocimiento de las conversaciones. Dos o dos informes dejaron el medio digital de la visita tuvo un carácter fundamental e informativo, con el objetivo de recopilar detalles de la reunión entre Maduro y los delegados del gobierno. Y en un cambio de tema, la oposición venezolana se propone un proceso de primarias transparentes para elegir un candidato presidencial. La mesa de dominada plataforma unitaria, integrada por diez partidos de oposición, trabaja de manera semanal en el proceso de primarias, con el objetivo de seleccionar el próximo candidato presidencial y otros cargos de elección popular. Durante una entrevista con Efecto Cocuyo, Ameda Belisaria, diputada de la legítima Asamblea Nacional del año 2015, por Primero de Justicia, desempeña el cargo de coordinador a esta instancia, aseguró que hay avances y que el grupo confirmado por Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, Causa R Convergencia, Movimiento por Venezuela, Encuentro Ciudadano, COPEI y PJ, están enfocados actualmente en revisar los aspectos jurídicos del proceso y la conformación de la comisión electoral. Estamos trabajando con representación con los partidos políticos, revisando primarias anteriores como la de 2012, estableciendo una base de consulta con los actores políticos que participaron en ese entonces, organizadores, técnicos, las observaciones que se hicieron a los procesos para cubrir todos los aspectos, aunque estamos en un contexto distinto, diez años más tarde, con mayores obstáculos. El reglamento para llevar a cabo estas primarias en la alianza opositora no cuenta con un texto estructurado. La fecha probable será anunciada próximamente, según rumores de otros sectores políticos, podría llevarse a cabo en el 2023. Velar aseguró que la mesa privada un ambiente de respeto para garantizar un proceso transparente y que motive la máxima participación de los actores por elegir un único candidato que represente a la oposición. El objetivo es generar un instrumento que genere confianza, que motive con normas transparentes que se respete a la voluntad popular. No hemos llegado al espacio de tomar las decisiones sobre la participación de los actores políticos y los requisitos que deben cumplir sus candidatos. La diputada se refirió a los obstáculos actuales que deberá enfrentar un proceso de primarias y quien resulte electo como abandalado de la presidencia.